buenas amigos muchos de vosotros me habéis preguntado por el mundo de las cripto monedas y aunque ya he realizado vídeos de las criptos más famosas como el bitcoin y el ethereum hoy os traigo algo diferente os traigo una cripto moneda que está en plena ico y os preguntaréis y que es una ico pues son las siglas en inglés de inicial coin offering es decir una ronda de financiación en la que cualquier persona puede entrar desde una cantidad muy baja de dinero para financiar ese proyecto para el caso que os voy a enseñar hoy tenemos el proyecto de la gente de native video box este proyecto basado en la tecnología de block chain de ethereum consiste en una plataforma de vídeo en la que tanto los creadores de los contenidos como los propietarios de los sitios web donde se visualizan estos vídeos como los anunciantes obtengan beneficios mutuamente sin necesidad de intermediarios actualmente el público de internet nunca deja de exigir contenido de vídeo incluso si toda la red como actualmente la conocemos se colapsará mañana el vídeo ya representa el 80 por ciento del total del tráfico de internet y su publicidad mueve alrededor de 13 mil 600 millones de dólares al año muchos de vosotros os preguntaréis que puede aportar un proyecto como native video box al público en general que otras empresas como el propio youtube o agencias de marketing digital como tabula o pista no tengan en estos momentos pues os dejo este cuadro resumen con las diferencias y peculiaridades de cada una de ellas en el que se ve que al igual que el resto de las agencias native video box cuenta con un widget de recomendación personalizada es decir a un cliente que visite un blog de viajes le mostrará si el usuario quiere vídeos sobre viajes cosa que por ejemplo youtube sólo hace dentro de su plataforma también es la única junto con youtube que cuenta con almacenamiento propio de vídeos pero a diferencia de ésta los vídeos están descentralizados haciendo uso del block chain y también gracias a este sistema es la única que basa sus pagos no en dinero fiat sino en una cripto divisa propia cuyas siglas son nvb pero como siempre decimos y esto es la bolsa para principiantes veamos el uso de esta nueva plataforma basada en block chain con un ejemplo sencillo nuestro amigo pepe entra en el blog de viajes viajando por europa puntocom cuyos creadoras son marta y lucía que se han asociado como editoras en la nueva plataforma native video box y en un lateral del blog han incluido el widget donde a los visitantes les aparecerán vídeos recomendados en su mayoría de viajes nuestro amigo pepe pulsa sobre uno de los vídeos que le llama la atención de un road trip por centro europa creado por jaime un aventurero que graba todos sus viajes en vídeo y se ha asociado con native video box como creador de contenido pero antes de poder ver el vídeo le salta un anuncio de una empresa líder en el sector de maletas de viaje de unos 15 segundos de duración pues bien este sería el proceso básico de funcionamiento de la plataforma y en el cual se repartirían los toques de la siguiente manera si presuponemos que el anunciante en este caso la empresa de maletas ha pagado 100 nvb por cada visualización de su anuncio 15 de ellos se entregarían a jaime como creador del contenido 60 a marta y lucía como editoras del blog de viaje donde ha entrado pepe y 25 se quedarían para el próximo para el propio sistema de la tip video box para cubrir los costes del servicio este reparto se rige en base a los acuerdos inteligentes que ya expliqué en el vídeo del ethereum este proyecto no es algo trivial que surja de la noche a la mañana sino que detrás de él hay caras importantes en la industria del blog chain como alexander shishov como ceo y fundador de la compañía así como de dimitri solo de aquí conocido por ser el creador de la plataforma de negociación algorítmica adtech dentro de su hoja de ruta hay definidos los pasos a seguir para poner en marcha todo el proceso con hitos tan importantes como el lanzamiento de la librería sdk de android para integración en móviles en junio de 2018 o la integración de los principales gestores de contenidos como wordpress drupal en enero de 2019 pero para que todo esto sea posible actualmente nos encontramos en la fase final de la ico de compra de tokens con una recaudación actual de unos 6 con 5 millones de dólares de un máximo posible de 15 millones esta fase finaliza el próximo 15 de abril fecha hasta la cual se podrá adquirir cada token nvb por el precio de un dólar la unidad a partir de esta fecha se lanzará el proyecto y la moneda comenzará a cotizar fluctuando su valor al alza o la baja así que si os ha parecido interesante este nuevo proyecto basado en block chain os animo a que entréis en la ico de compra de tokens desde el link que dejo la descripción si os ha gustado el vídeo y queréis que suba otros similares analizando nuevos proyectos basados en block chain darle al like y no os olvidéis darle al like si os ha gustado y suscribiros al canal para estar enterados de próximos vídeos también nos podéis seguir en facebook y twitter donde publicaremos noticias y sugerencias de inversión para efectuar nuestras próximas compras